Estamos ya aquí con lo que es Patricia Bennett, mi hermana. Patricia por primera vez visita la playa Los Cobanos. Patricia, ¿qué te parece? Muy bonito, bien bonito. Gracias por ver el video. ¿Qué onda, mi gente? Les traigo otro video de aquí, de lo que es la playa Los Cobanos, siempre en Sonsonate. Igual como siempre, deleitándonos con lo que es la cámara GoPro, mi gente, ¿verdad? Ahorita pues me acaba de dar calor y por qué no decirlo, nos vamos a meter al agua porque está haciendo tremendo calor, ¿verdad? Les quiero agradecer a todos los que estuvieron en mi directo específicamente en este lugar. Así que les quiero mostrar pues otra vez, bueno, ahora el agua está turbia, mi gente, está calientita, miren. Miren, mi gente, ¿qué les parece? El agua, el agua está, les soy honesto, está algo caliente, pero ya más adentro ya van a ver que está heladita, ¿verdad? Los invito a que me regalen su like, si pueden compartir, compartan, regálenme un comentario, ¿qué les parece esta playa? Ahorita, día de semana, no hay mucha afluencia de personas, ¿verdad? Por ese mismo motivo hemos decidido visitar y nos alejamos un poco de allá, de allá que está lo que es la música, por lo que es derecho de autor. Así que vamos a ver si me veo adentro del agua, gente. A Javer María dijo aquel. Yo me imagino que no me voy a ver, me imagino que no me voy a ver, porque, permítanme, porque el agua está algo turbia, estamos un poquito más de lo que es mediodía, como la una y algo, es cuando ya empieza la marea alta, ¿verdad? Ahorita ya va subiendo, si ustedes se fijan, ya va elevando. Bueno, los que estuvieron en el directo, vieron cómo estaba, a qué nivel estaba, ya las piedras, ya las empieza a cubrir lo que es la marea, o sea, el mar, obviamente. Esto es la playa Los Cobanos, en Sonsonate. Como les decía, todo, todo, todo muy solo, miren. Por allá tenemos a las dos Patis. Pati, mi hermana, y Pati, la dueña de las quincenas, dicen. Por ahí, y como en el trabajo, dijo aquel a Javer María, miren, todo chulado a Los Cobanos. Yo sé que muchos ya conocen por medio de mis videos, y los salvadoreños que van a verlo también, ¿verdad? Ya conocen, pero es un gusto para mí mostrarles cómo está ahora lo que es la playa Los Cobanos. Espero que me acompañen, vamos a enseñarles más para allá, ¿verdad? Y por qué no, pues, démosle con ese like. ¡Vámonos! Estamos ya aquí con lo que es Patricia Bennett, mi hermana. Patricia, por primera vez, visita la playa Los Cobanos. Patricia, ¿qué te parece? Muy bonito, bien bonito, porque está algo solo, y la comida es bien económica. Correcto, correcto, ya nos echamos ahí el pescadito. Bueno, los que estuvieron en el directo se fijaron el tamaño del pescado, el plato de la comida, y les dije ahí el precio, ¿verdad? Estamos aquí con mi hermana, ahorita nos vamos a meter a refrescarnos, ¿verdad? Yo ya me metí, pero a ella le hemos traído a disfrutar, ¿verdad? Las ricas playas, no vayan a pensar que ella vende de la musa, que vende, no. Lo que pasa es que ella vive en otro departamento de aquí en El Salvador, y pasa solo trabajando, anda en sus 15 días, y pues decidió, aparte de venirme a visitar, venir a pasear aquí en la playa, ¿verdad? Así es que seguimos aquí grabando, vamos a ver cómo se baña la sirenita Pati, yo me voy a meter también con ella. Miren, pues gente, ya se está poniendo fuerte, porque va subiendo la marea, miren por allá andan los perritos disfrutando, perros de raza, gente. Tened cuidado ahí con las piedras. Bueno, oye, sí, aquí sí hay piedras, te hubieras venido más para acá. Venite más para acá. Allí hay piedras, mi gente, y... Bueno, yo de este lado nunca me he metido. Nos vamos a quedar aquí nomás. Porque no se sabe si nos vamos a topar con piedras. Miren, pues ya está subiendo. Bueno, ya vieron en el directo anterior hasta dónde estaba el agua. Ahorita ya va cubriendo lo que es las piedras, mi gente. Ahí viene Patricia. En la playa por primera vez con mi hermana le vamos a poner. Ya están algo fuertecitas las olas. El agua está algo calientita por lo que es la hora, la una, una pasada. Ya tipo tres, ya se pone fresquito de esto, pero eso sí ya está más hondo. Miren, mi gente. Las maravillas de Dios. El océano. Lástima que está turbio el agua, mi gente. No porque se verían bien unas tomas adentro. Vamos a probar. Si se mira algo borroso, mi gente, la acabamos de sacar de adentro del agua. Ahí anda Patricia que no se quiere mojar los colochos. A ver, dijo aquel, amarilla. No olviden dejar su like, mi gente. Comentar ahí qué les parece esta playa. No importa que ya hayan venido, que no conozcan. Patricia por primera vez que ha venido. Y le ha gustado. Vamos a ver si nos vamos algo tardecito para sentir el agua así heladita, mi gente. ¡Suscríbete al agua! ¡Gracias! Patricio, solo que el sol no está tan fuerte para que se diga. No está fuerte. Eso es lo chulada. No nos bronceamos mucho. ¿Vas a venir el otro año aquí? Sí, voy a venir. Está bien bonito. Me gusta el lugar. Aquí te esperamos. Con ese pescado frito rico. Sí, estuvo rica la comida. Aquí estamos mis hermanos, mis hermanos, mis amigos, mis compas. Igual les quiero mandar saludos a los miembros honorables de mi canal Fito TV. Igual invitarlos a que se suscriban, a los que miran por primera vez, a que dejen su like. Y que ya están activas ahí la membresía para quien quiera hacerse miembro de nuestro canal Fito TV, mi gente. Andamos grabando con la GoPro. La acabamos de sacar del agua por si se mira algo empañada la imagen. Es por eso, mi gente. Aquí estamos ya en lo que es en el lado oriente, se puede decir, de lo que es Los Cóbanos. ¿Verdad? Y donde estoy apuntando, donde se ven aquellos neumáticos, aquellos salvavidas, no sé, pelotas, etc. Es del lado de donde está el restaurante Doña Laura. Los cóbanos. Los cóbanos. Los cóbanos. ¡Suscríbete! ¡Está caliente la arena! ¡Suscríbete! 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 Tenemos las 3 y 20 de la tarde Yo digo que tipo 4, 4 y media Ya ha cubierto lo que son estas rocas Estas piedras A medida del sol estaba, se puede decir, calmadón Esta bonita está fuerte, mi gente Igual, miren hasta donde está llegando ya el mar Quisiera que me comentaran ahí Que me dejaran un comentario Sobre que les parece Esta espectacular vista Esta playa No importa que ya conozcan No importa que no conozcan Personalmente Yo sé que ya había hecho un video sobre este lugar Pero también tenemos nuevos suscriptores Y aparte de eso, YouTube Nos está mostrando más, mi gente Así es de que les quería mostrar esta playita Lo que es Este... Los cóbanos Los cóbanos Miren que bonito Aparte de dejarme su comentario ahí Que les parece Me pueden regalar su like Y por qué no decirlo Compartirlo en sus redes sociales Con sus amistades Con sus familiares Miren que bonito, mi gente Las primeras tomas Creo que Si van a ver lo que es la diferencia Pues ahorita ya está cubriendo lo que es Las piedras Las está cubriendo más Y está saliendo más el agua Y está saliendo más Esperando mi gente Que me regalen allí un comentario De qué les parece Este video En la playa Les repito Yo ya tengo videos sobre esta playa Pero quería mostrarlo Con los nuevos suscriptores Aparte de eso Youtube nos está dando la bendición De mostrar más En nuestros videos ¿Verdad? Esto es Los cóbanos Repito Miren que bonito Déjenme un comentario Aquí si ya conocen O Si quisieran conocer No sé Siempre en El Salvador Sonzonate mi gente La ciudad de Los Cocos En lo que es En lo que es Los cóbanos Allá El sol Fuertecísimo Miren El sol Fuertecísimo La marea Ya alta Ya en las primeras imágenes Vieron de que las piedras Se miran más ¿Verdad? Ahorita ya marea alta Ya las piedras Se están cubriendo Aunque más allá Miren más allá Se ve más afluencia de gente Más afluencia de personas Miren gente Está más fuerte Está más fuerte Miren las olas Hoy si llega hasta aquí Miren Mira hasta donde llega Bien mi gente Muy agradecido Porque me apoyan Como siempre Viendo nuestros videos Para los nuevos Les pedimos Que se suscriban A nuestro canal Que dejen su like Que comenten Si pueden compartir Ha sido un gusto Mostrarles Esta playa de Los Cóbanos Aquí en Sonzonate Muchas gracias Muchas gracias Por haber visto Bendiciones No olviden dejar su like Y nos vemos En otro video Pero Que Oh Oh Todavía Nuevo personaje Claro La gente Todo La gente Está La gente Na La Gracias ¡Suscríbete al canal!